El jefe del órgano superior para la defensa de la economía, Mayor General Eber García Plaza, inspeccionó la funeraria La Monumental al este de Caracas. Aseguró que el costo de los servicios sobrepasa el 125%. Eber García Plaza informó que los prestadores de este tipo de servicio no pueden convertirlo en un negocio. Acotó que la funeraria Monumental en el cementerio del este especula con los precios de sus servicios. Una capilla que se usa 4 horas nada más, ellos cobran 5.600 bolívares, con una especulación del 629%. Si lo llevamos a 6 horas, bueno, sube la tarifa 8.400 bolívares, con un margen de especulación de 629%. Y el servicio correcto, que debería ser el de 24 horas, entonces ese servicio de 24 horas sube a 11.490. Además destacó que el precio del servicio del traslado es de 4.400 bolívares por un recorrido menor a los 20 kilómetros. El cafetín con un promedio por persona de 2.540 bolívares que incluye agua, café y sándwich. En los próximos días anunciará la nueva estructura de precios que debe ofrecer la funeraria Monumental.